Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6583 Superastro Luna para este domingo 27 de febrero. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, el número es 4902, el signo es Leo. Verifiquemos ganadores, Superastro Luna, 4902 Leo, 4902, el signo Leo. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.